Esta mañana, a través de una conferencia de prensa, el Centro Humboldt dio a conocer la valoración de la situación ambiental de Nicaragua del año 2019 y la profundización de la crisis ambiental. Primero decir que en el 2019 estuvimos en presencia de una profundización de la crisis ambiental nacional. La tendencia que tiene el país del deterioro del medio ambiente y los recursos naturales se vio, el comportamiento no cambió, por el contrario, incluso hubo profundización de la crisis en algunos aspectos muy particulares. Segundo decir que está claro que las condiciones ambientales están siendo mal manejadas y mal administradas y que sobre estos impactos, sobre las condiciones ambientales del país, se hizo sentir con rigor los efectos adversos del cambio climático sobre nuestro país. Por otro lado, Víctor Campos se refirió sobre la reducción del presupuesto asignado para este 2020 y afirmó que no hubo avances en políticas ambientales. Estuvimos en presencia del incremento y la facilitación de actividades extractivas como la minería industrial que como sabemos causa perjuicios importantes a las condiciones ambientales del país y desde el punto de vista del marco institucional podemos destacar dos de las más relevantes aunque no sean las únicas, uno de que es que el presupuesto asignado a las instituciones que manejan el medio ambiente en Nicaragua, sumadas todas, hablando Marena, INAFOR, ANA incluso la autoridad del canal que sigue siendo presupuestada, sumadas todas ellas no logran alcanzar el 1% del presupuesto general. Esto indica el nivel de prioridad que para las autoridades de gobierno tiene el manejo de las condiciones ambientales. Las prioridades presupuestarias no están en concordancia con el discurso de protección que el gobierno ha venido manejando. Y el otro es de que por las condiciones políticas en la Asamblea Nacional no hay posibilidades de iniciativas de ley para la protección del ambiente que puedan ir desde las autoridades locales y desde las organizaciones de sociedad civil. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.